Y al repartirlo en dos, me tocó un pelo. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen en sintonía con Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal de la familia, en este programa especial donde hoy estamos comentando todo lo concerniente a la vida de Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos. En el año 2000, debemos decir que el Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Varaona. Desde ese momento pasó a residir a la comunidad salesiana de Jarabacoa, donde desde el silencio y la humildad acompañó a los aspirantes a la vida salesiana y a los novicios. Durante este periodo, numerosas instituciones civiles, gubernamentales, religiosas y comunitarias reconocieron su labor pastoral y el legado que dejó a la República Dominicana. El progresivo deterioro de su salud no le impedía expresar su sentido de humor, su fe y su alegría. Monseñor Fabio Mamerto Rivas falleció en La Paz del Señor el pasado sábado 11 de agosto en la residencia salesiana de Jarabacoa. Se lleva consigo una voz suave pero clara, una sonrisa permanente pero un carácter firme, una opinión fuerte, extendida sobre su personalidad sin dobleces y una crítica profunda a todo su derredor, sin importar quién fuera el dueño de la inconducta o la injusticia. Es el deber de un buen pastor. Adornó sus prédicas de dulces palabras en la defensa de su feligresía y de nuestro país, del medio ambiente y de la familia. Extrañaremos tus palabras transparentes como el verbo de tu credo. Recordaremos tu nombre ante la injusticia y a favor de la igualdad cual fuera el norte de tu existencia. Adiós, Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Gracias por tu lucha infatigable en favor de la juventud de República Dominicana. Gracias por tu vida donada con amor a la iglesia, a la juventud y a la congregación salesiana. Gracias por aceptar el desafío de ser el primer obispo de Barahona y en todo y sobre todo decirnos con tu vida y tus gestos que Cristo es nuestra paz. Así es. Como ha dicho Eduardo Payano en el ocaso de su vida, Monseñor continuó sirviendo. Como es de rigor, de acuerdo al derecho canónico a los 75 años de edad, todo obispo debe renunciar del gobierno pastoral. Esta es decisión, determinación del sumo pontífice, aceptar la renuncia. Y bueno, el Papa Juan Pablo Segundo desde el año 2000 aceptó la renuncia del gobierno pastoral de Monseñor Fabio Mamerto Rivas a la diócesis de Barahona. Pero él se retira, no a descansar, sino a continuar trabajando desde una perspectiva distinta, desde una realidad diferente en Jarabacoa. Y allí estuvo hasta el día del sábado, día en que falleció, dedicándose por completo a los seminaristas en primera parte. Trabajó directamente con seminaristas salesianos a quienes iba acompañando en su proceso de crecimiento de la fe. Pero también, como hemos dicho ya en momentos anteriores, trabajando en comisiones nacionales como es la Comisión de Pastoral de Medio Ambiente. O la pastoral, más bien. Así es. La pastoral, muy importante, ¿no? Para nuestro país y para la defensa de lo que es la vida de todos los dominicanos y dominicanas. Así es. Y tal como comentaba Eduardo en la reseña, que estuvo contento y la alegría era característica de su vida. Hizo suya una de las frases de San Juan Bosco. Él decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Y yo creo que Monseñor hizo vida esta frase porque quien le conocía, quien compartió con él, quien le veía en los diferentes medios, en las eucaristías a las que iba, notaba esa sonrisa constante de Monseñor. Y creo que él llevaba esa frase grabada en su corazón y decía, bueno, si quiero ser santo, la alegría tiene que acompañarme. Y así fue. Vivió una vida en alegría. Y como nos comentaba Giovanni, una de las anécdotas es que él hace unos días pidió salir. Y a pesar de que su vida se fue desgastando poco a poco por la enfermedad, esto no le quitó la sonrisa y la alegría de, no solamente de sus rostros, sino también de su alma. Ayer, mientras estuvimos en la conferencia del Episcopado Dominicano, tuvimos la oportunidad de compartir con un sacerdote que también, en cierta forma, le acompañó. Se trata del padre Luis Rosario, quien también es salesiano. Y él relataba detalles muy importantes sobre la vida de este pastor. Decía que le gustaba jugar, dominó y compartir con las personas, sonreír, estar de cerca con la persona, y era sumamente sencillo. Es muy característico, sobre todo, de los salesianos, la sencillez. Y él adoptó, por supuesto, este estilo. Desde muy pequeño siempre fue sencillo, de acuerdo a lo que nos decía el padre Luis Rosario, lo que hemos recabado. Pero en la orden salesiano pudo cultivar esta aptitud, esta virtud. Y nosotros, por supuesto, hoy queremos resaltar esta cualidad, esta característica de Monseñor Rivas. Y un elemento que no puede quedarse, y lo estuvimos conversando hace un momento, fue también su don de comunicación. Hace algunos años tenía unas cápsulas en Televida, donde pasaba ciertas reflexiones del Evangelio del Día, y alguna información que él considerara importante para los feligreses. Tuvo también esa vena de comunicador. Y lo manifestaba, porque le tocó comparecer en algunos medios. Y también es importante resaltar esa vena de la comunicación de Monseñor Mbamerto Rivas. De manera que un obispo que renunció de su gobierno, pero que continuó trabajando, sirviendo al Señor, al pueblo de Dios, con sencillez. Así es. Y continuando con los salesianos, ellos decían que la muerte no era para estar tristes, porque era ese encuentro, ese encuentro, esa llegada cara a cara con el Señor. Y por eso queremos invitarles a que nos acompañen a una pausa musical. El coro Cantaré nos presenta La muerte no es el final. Y al repartirlo en dos Tú nos dijiste que la muerte no es el final. La muerte no es el final del camino. La muerte no es el final del camino. Que aunque morimos, no somos... Vivir, siendo felices contigo. Sin padecer ni morir. Siendo felices contigo. Sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido. Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida. Ya le has devuelto a la vida. Ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida. Ya le has llevado a la luz. 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 Gracias.